Te pones enfrente baby, quiero velar no stress ahí, ahí Que no me da miedo, que voy yo primero No hacer lo que debo, solo lo que quiero Te pones enfrente baby, quiero bailar no stress Ahí, ahí, que no me da miedo, que voy yo primero No hacer lo que debo, solo lo que quiero No me metan prisa, peñita, no soy presa de la rutina No pienses evita, todo el día, yo me piro pa' otra vida Que esto no va de sufrirlo todo, que esto no va de ponerle codos Que esto no va de no ver los otros O escribir en vacaciones, yeah Deja esa pastique, o guárdala pa' mi Después, que no quiero morir, yeah, yeah Ni gloria, ni castigo, yeah, yeah Que te miento muy bien Sé lo que quieres Allá a lo lejos, sombra que no llego y no puedo escaparme Como un toro muero teniendo dinero y lo que vale está enfrente Y ya está bien, y yo quiero dormir tranquilita en una macrancada que es Y comer un arroz con el máximo es socarrae Y ver a mis amigos todos juntos en el backstage En el backstage Te pones enfrente baby No estamos ahí, ahí, que no me da miedo, que voy yo primero No hacer lo que debo, solo lo que quiero Te pones enfrente baby Quiero bailar no stress Ahí, ahí, que no me da miedo, que voy yo primero No hacer lo que debo, solo lo que quiero, quiero No, 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 no Gracias por ver el video